¿Quién quiere tener demencia o Alzheimer? La verdad yo no. Muchas personas consumen todos los días clonazepam, diazepam, malprasolam, etc. para diferentes problemas incluyendo el insomnio. Y este comentario hace énfasis en esa gran duda, en esa pregunta. El uso crónico durante mucho tiempo, años, a la larga, cuando ya estemos en una etapa de la vida superior a los 50 años que es donde empieza a presentarse la demencia, nos va a traer ese padecimiento a nuestras vidas y mucha gente vive con ese temor todo el tiempo. Pero para poder entender esto tenemos que apoyarnos en el gran pensamiento de la gran filósofa mexicana Paulina Rubio que con su frase causa y efecto nos ayudará a entender esta situación. Después de revisar varios artículos, metanálisis, dejo este en pantalla principalmente para los médicos que quieran revisar el tema. Pero ya basta de palabrería, vamos al grano, como diría el dermatólogo. No hay una evidencia concluyente que indique que las benzodiazepinas aumenten el riesgo de que una persona tenga demencia. Sí hay información que comenta que en la población que se estudió aumentó el riesgo, pero al mismo tiempo hay resultados de otros investigadores donde dicen que el riesgo es igual para quien toma benzodiazepinas, clonazepam, etc. Como para quien no las toma o para quien la toma a dosis baja y a dosis alta no hay diferencias. Y en esta publicación me encantó el comentario y es del 2021. No está claro cómo la asociación observada entre el uso de benzodiazepinas y el desarrollo de demencia es una cuestión de causa y efecto. ¿Ven las sabias palabras de la gran filósofa Paulina Rubio? La inmensa mayoría de los estudios que acusan a las benzodiazepinas de demencia son estudios retrospectivos, lo que les da un lugar limitado, no digo que sea inútil, pero limitado en la pirámide de la evidencia científica en la cual apoyar las recomendaciones y sobre todo comparado con otro tipo de estudios que nos dan más información, como por ejemplo los RCT, como vienen ahí, los estudios aleatorios controlados, los prospectivos. Y de ese tipo de estudios, analizando este tema, hay muy poquito. Súmale aparte que le estamos echando la culpa a las benzodiazepinas, pero no es la única causa por la cual una persona puede tener demencia. Lo que ante la limitación de la información disponible, sumado a que hay otros factores que tenemos bien descontrolados y que nos pueden exponer a padecerla, pues hace que no le recarguemos tanto la mano a las benzodiazepinas para explicar que una persona pueda tener Alzheimer finalmente. Porque hay otros factores muy conocidos, como por ejemplo la hipertensión descontrolada, la diabetes mal controlada, el tener depresión o ansiedad fuera de control porque no se está recibiendo ningún tratamiento ni la guía por un psiquiatra, en este caso. Golpes continuos en la cabeza también son un factor que tienen mayor peso a la hora de explicar la demencia de una persona. Pumar también está asociado a mayor riesgo. Entonces, no hay una evidencia concluyente que digan que las personas que en este momento están tomando este tipo de fármacos van a terminar en demencia. No estoy diciendo que sean medicamentos que idealmente se tengan que estar tomando. No digo que se sigan consumiendo como si nada, porque bueno, estamos analizando ese problema en este video. Pero este tipo de fármacos traen otros también distintos. Uno de los que más preocupan y que puede tener consecuencias más inmediatas es que aumentan el riesgo de caída en las personas que los consumen, sobre todo mayores de 65 años. Una mala caída en esa edad puede provocar fractura de cadera, inmovilización y en lo que se atiende o se opera puede agarrar una neumonía a una persona y perder la vida. Entonces, lo que pasó en este tema de demencia y clonazepanes es que se documentó una asociación, así como en su momento se documentó que fumar provocaba cáncer pulmonar o era lo que se había visto y después los estudios dieron la razón a esta premisa y se estableció lo que dice la filósofa Paulina Rubio, causa y efecto. En el caso de las benzodiazepinas, hay muchas acusaciones o temor de que puede provocar demencia, pero no se ha establecido esta frase de la gran pensadora mexicana. No se trata de satanizar los fármacos, hay que entender que son útiles herramientas si están bien indicadas. En lugar de proponer que se suspenda en todo el mundo el uso, como bien dice la conclusión de este metaanálisis, la invitación queda abierta para nosotros como médicos a que los utilicemos bien indicados a la menor dosis posible durante el menor tiempo posible mientras tengamos los efectos adecuados y que esperamos para que la gente tenga mejor calidad de vida. Es lo que se busca. Ahí está el screenshot del blog de psiquiatría en donde se abunda el tema. Está referenciadito, muy bonito, pero está más platicadito que un artículo formal. Se vale utilizarlos para el insomnio durante cortos periodos de tiempo mientras el médico esté abordando ya por qué no puedes dormir. No es una solución definitiva. Sí son muy útiles en ciertos escenarios de depresión, de ansiedad, incluso en crisis convulsivas. Sin embargo, sólo el médico es quien debe guiar este consumo. No lo hagas por tu cuenta, no te metas en problemas. Y como siempre les he dicho, si llevas mucho tiempo tomándolo y hace mucho te consultaste y ya le seguiste, vuelve a ir con el doctor para ver si es posible, si se puede ir retirando o disminuyendo la dosis o si ya no eres candidato para que terminen en algún momento suspendiéndolo. Y gracias, Paulina, porque con tu gran sabiduría y tu frase de causa y efecto trajiste luz a este tema. Y gracias, Paulina.